¿Qué tal amigas? Hoy quiero compartir con ustedes mi forma de hacer yogur. No es un yogur desde cero, es un yogur hecho con otro yogur. Pero la diferencia es de que nosotros podemos poner un litro de leche y dos cucharadas de yogur natural y nos va a salir un litro de yogur. Esta es la ventaja de este tipo de yogur y realmente nos va a ayudar a economizar mucho en casa. Para poder hacer este yogur vamos a necesitar una leche entera o semidescremada. No puede ser leche deslactosada ni ningún tipo de leche inorgánica, tiene que ser leche entera o semidescremada. Vamos a poner nuestra leche en una ollita y la vamos a poner a calentar. Cuando nuestra leche empiece a sacar burbujitas es momento de retirar del fuego y dejar enfriar un poco. Y ahorita les voy a enseñar como, ¿sale? Vamos a ponerlo en la estufa. Muy bien amigas, en lo que se calienta la leche vamos a preparar lo que vamos a necesitar. Es necesario tener un recipiente de vidrio, este es de un litro, con la cantidad que ustedes van a necesitar de yogur. O también pueden usar pues estos, así chiquitos, e irlos dividiendo, ¿de acuerdo? Pero el caso es que tiene que ser preferentemente de cristal con tapa. Vamos a necesitar también un yogur completamente natural, sin azúcar, de la marca de su preferencia. Tiene que ser sin azúcar para que pueda hacer la acción de las bacterias en la leche sin ningún tipo de aditamento. Tiene que ser puro el yogur, ¿sí? Y también vamos a requerir unos trapitos como estos, ya sea de toalla, así gruesecitos, o como este, que son tipo polar. Y también dos bolsas plásticas, pueden ser las del super, para que nosotros podamos hacer nuestra yogurtera. ¿De acuerdo? Es un decir. Para mantener el calor de nuestro yogur. Nuestra leche pues ya está empezando a calentar. Y ahorita les voy a mostrar que prosigue. Bueno amigas, ya está lista la leche. Como ven ya empezó a romper el hervor, ya sacaron las burbujitas. No hay que dejar que hierva la leche, simplemente es un calentamiento y que salgan esas burbujitas. Apenas salgan esas burbujitas es momento de retirar el fuego y ponerla a enfriar a una temperatura de 60 grados. Cuando ustedes pueden meter el dedo en la leche sin quemarse y sea aguantable, entonces es momento de aplicar el yogur. Muy bien amigas, ya está lista la leche. Vamos a meter nuestro dedo. Tiene que ser soportable, pero no tanto, eh. Tiene que quemar un poquito. Ahí está. Si ustedes viven en un lugar donde hace mucho frío, pues les recomiendo que lo dejen como 8, 9 horas o un poco más. Pero si viven en un lugar muy caluroso como aquí, pues no es muy recomendable. Es mejor dejarlo 6 horas, pero irlo checando, porque si no se puede cortar el efecto por tanto calor. Esto debe estar a una temperatura no muy alta. Y ya está listo. Entonces vamos a agregar el yogur. Vamos a que enfríe un poquitito más. También esto se puede hacer con leche natural. De hecho ayer hice una con leche bronca. Y quedó muy rico. Ahorita les voy a enseñar como quedó. Ahora sí. Ya aguantamos un poquito más el dedo. Es la temperatura ideal. Bueno. Ahora vamos a agregar las dos cucharadas de yogur. De su preferencia. Yo tengo este aquí. Si ustedes quieren agregar dos cucharadas o media taza también. No importa realmente cuánta cantidad. No tiene nada que ver con el efecto que le va a dar al yogur. El yogur se va a convertir en yogur. No importa la cantidad que ustedes le pongan. ¿De acuerdo? Cuando dejamos muy poco tiempo el yogur. Este. Para que haga el efecto. O muy fría la leche. Lo que les puede pasar es que el yogur quede muy líquido. Pero yo así en la forma en que lo hago me queda espeso el yogur. Me gusta mucho. Y echamos las dos cucharaditas de yogur. Así. Bien llenas. Echar una más. Ahí está. Y mezclamos. Vamos a dejarlo reposar un ratito. Y lo vamos a poner en el recipiente de cristal. Muy bien. Ya lo tenemos listo. Ahora vamos a pasar nuestro yogur. Bueno nuestra leche que no ha sido yogur todavía. A nuestro recipiente. Esperamos que baje un poquito la espuma y le ponemos el resto. Y ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer. Es tapar muy bien. Nuestra botella. Si no tiene tapa. Pues le ponemos una bolsita encima. Que esté hermética con una liga. Así bien apretado. Y lo vamos a cubrir con una bolsa. Y ahorita les voy a mostrar el proceso. Muy bien amigos. Ya tenemos listo el yogur. Vamos a taparlo. Su bolsita tiene que estar previamente desinfectada y limpia. Y lo vamos a tapar bien, bien. Y una vez que lo tengamos así. Vamos a cubrirlo con nuestro tapito. De este modo. Así. Y con nuestra manta polar. De esta manera. Ya que lo tengamos así. Yo lo hago así. Todo. Pueden ponerle otra bolsa encima si quieren. Para que mantenga más el calor. Lo pueden resguardar en el horno sin prender. O en un lugar donde no le dé el sol. Donde no le dé el aire. Y que esté conservado. No sé. Que esté fresco pero a la vez no caluroso. Si no se les va a cortar. Entonces lo pueden tener. Ya les dije si hay mucho calor como aquí. Que está haciendo demasiado calor. 6 horas. Y si hay bastante frío. Dejarlo hasta 12 horas. ¿De acuerdo? Ahorita les voy a mostrar el resultado del yogur. Que yo tengo hecho. Para que ustedes vean. Que es exactamente lo mismo. Que ustedes pueden comprar en un super. Que les va a salir muchísimo más caro. Y este lo pueden hacer en casa. Y se están ahorrando mucho más dinero. Y la verdad. Les sale un litro de yogur. Y la verdad con eso les da. Para dos o tres días. Ahorita les voy a enseñar. Este es el yogur que les digo. Del cual yo he sacado. Por ejemplo este. Que yo lo dejé un poquito menos tiempo. Es un poquito más líquido. Como pueden ver. Ustedes ya le pueden agregar azúcar. Miel, vainilla. Cereales. Hacer batidos. Realmente es muy delicioso. Entonces este es el que yo hice. Que es más aguadito para. Para batidos y cosas así. Y este. Es el que me ha quedado más espeso. La consistencia es mucho más. Más espesa. Como pueden ver. Es muy parecido. Muy, muy parecido a un griego. Ahí está. Muchísimo más espeso. Nada más que este. Yo lo hice con leche de vaca. Pero igual les puede quedar la consistencia. Con la leche de caja. Entonces yo lo consejo así. Bien tapadito en el refri. Me tarda hasta cinco días. Pero aquí en casa. Pero aquí en casa. Si ustedes se animan a hacer este tip. Entonces. Escríbanme sus comentarios. Si les gusta el video. Compártanlo. Suscríbanse. Y les mando muchas bendiciones. Y aquí nos vemos. Con más tips. Para nuestro hogar. Gracias. Gracias.